Quédale maraví, maraví, quédale maraví, 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 maraví Te tengo pocos menos pa' mí, quédale maraví, maraví Quédale maraví, 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 maraví Y con el que hay que ver mi gente Y el propito y para la viento la mora El pascuar solamente el hombre La calor no va, que esto sigue cantar y verá Que esto sigue cantar y verá Que su trabajo para mí, quédale maraví, 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 maraví Te tengo pocos menos pa' mí, quédale maraví, maraví Quédale maraví, 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 maraví y también me metieron en un tormento, nadie me encontraba yo, con mi descontento, yo no quiero a mí, yo quiero nada, no quiero a ti, yo no me ganó de yo, para fue mi madre, que no me casó, que con aquel borrano que quería, que con aquel borrano que quería, que con aquel borrano que quería, por mí, yo no quiero a mí, yo, no quiero a mí, yo, para ser mi café, que con aquel borrano que quería, que con aquel borrano que quería, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!